¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches Buenas noches, Gastón Correcto, el trágico hecho Ocurrió en Villa Tranquila Aquí en el partido bonaerense De Avellaneda A 15 cuadras de este hospital Fiorito Donde nos encontramos en este momento Un hombre de 44 años Con su arma disparó Y asesinó a una niña de 7 De nombre Jazmín Jerez También hirió a la mamá Y a la hermana de la niña En instantes, todos los detalles Bueno, muchas gracias Ahora vamos a ver el compacto deportivo Y por supuesto nos los trae Romaniucho Hola Román La noticia de Papá Noel para los hinchas de Independiente Fue un regalo Probablemente inesperado Que no, que sí Que se iba, que se quedaba Lo cierto es que Ariel Holland Puso la rúbrica Y seguirá siendo el técnico de Independiente Les presentamos ahora a los títulos Tanto del ámbito nacional como internacional Murió Griesa El juez buitre Tenía 87 años Fue el magistrado que llevó la mayoría de las causas Por la deuda argentina en Difor Asesinato en Ezeiza Tres delincuentes Mataron a un hombre delante de su hijo Para robarle el cuatriciclo Regalo de Navidad Que probaban en la Richieri Ara San Juan Tres nuevos indicios A 40 días de su desaparición La Armada confirmó que el mal clima Dificulta las tareas Y que se investigan nuevas señales Navidad con menos heridos Gracias a la prevención y toma de conciencia Bajó un 15% la cantidad de lesionados por la pilotecnia Rezo por la paz En la bendición navideña El Papa Francisco Bregó por una coexistencia pacífica Entre Israel y Palestina Y oró por los niños Conmoción en Moscú Un colectivo se incrustó en una estación de metro Y dejó 5 muertos Investigan si se trata de un accidente o un atentado El chofer está detenido La espera de Delfina Tiene 2 años Y espera un corazón en el hospital italiano Padece una miocarditis congénita Su hermanita murió en 2012 Por la misma enfermedad